¿Puedo, directores, una pregunta? Prego. Visto que antes he estado así sincero en responder a Salah y a Rüdiger, yo intento preguntarle también el futuro de Manolás y de Nainggolan, que son los otros dos jugadores. Creo que en mi primera respuesta al compañero de Sky está mi respuesta actual. La Roma no es un supermercado. La Roma es un equipo que va a defender el campeonato italiano, pelearlo al máximo nivel, y va a representar a un país, junto con otros equipos, en Europa. Y que lo va a hacer desde el segundo puesto del campeonato y desde el orgullo de pelear por lo máximo. Y nuestra idea es mantener el mejor equipo posible. Ahora bien, no existe ningún equipo en el mundo que no venda jugadores. Vuelvo a repetir lo que dije el primer día. El problema no es vender, el problema es no comprar bien. Intentaremos, si sale algún jugador, reponerlo de la mejor manera posible. Te respondo también, no hay ninguna tratativa abierta en este momento por ningún otro jugador que no sea Momo Salax. Al día de hoy. Como he dicho en precedencia, la Roma no es un supermercado, pero es una squadra que ha l'obiettivo de lottarse por el campeonato y que representará l'Italia, insieme a otras formaciones en Europa. Partiendo, ovviamente, dal segundo puesto que hemos conquistado en la stagión y partiendo del nuestro orgullo y de la voluntad de lottarse por los nuestros objetivos. Entonces, debemos mantener y crear la mejor squadra posible. Y, pues, tendré a sottolinear que, como sabéis bien, no hay squadras que no vendan en absoluto. Y, como he dicho en las últimas conferencias, el problema, no tanto vendere, ma comprare mal. Y, pues, si alguien esce, deberá sustituirlo adeguatamente. Y, ribadisco, no hay trattativas abiertas por ningún jugador, sino por Mohamed Salah.